El video que se viralizó recientemente y que data del año 2017 nos transporta a una edición del programa Bailando por un Sueño. En este programa televisivo argentino se desencadenó un tenso enfrentamiento entre dos figuras destacadas en el espectáculo, Silvina Luna, una ex participante de Gran Hermano, y la bailarina Barbie Silenzi. El contexto de este conflicto era particularmente delicado, ya que involucraba al polaco, quien estaba en una relación sentimental con Silvina Luna en ese momento. La relación entre Silvina Luna y el polaco estaba en el centro de la tormenta debido a la presencia constante de Barbie Silenzi en sus vidas, lo que generaba tensiones y conflictos recurrentes. Fue durante una grabación del programa que conducía Marcelo Tinelli cuando ambas mujeres protagonizaron un enfrentamiento público que quedó registrado en video y que, años después, resurgiría para sorpresa y consternación de los seguidores de la modelo. En ese momento, Silvina Luna expresó su agotamiento ante la situación que estaba viviendo y cuestionó con vehemencia la actitud de Barbie Silenzi. En un tono enérgico, señaló, estoy un poco cansada de esta situación. La caradurez de esta mujer, no lo puedo creer. Él está en pareja, eso no se hace. Eso se llama provocar. Yo Belude no soy. Le mandas fotos en bolas a mi novio, manifestó Luna, dejando en claro su malestar. En respuesta a estas acusaciones, Barbie Silenzi optó por mantener la calma y explicó su perspectiva de la situación. Al polaco le pedí que tomemos distancia por respeto a voz, afirmó la bailarina. Su actitud contrastó con la intensidad de Silvina Luna, quien había expuesto sus sentimientos y preocupaciones ante las cámaras de televisión. Con el paso del tiempo, este cruce verbal entre Silvina Luna y Barbie Silenzi quedó atrás, pero su impacto en la vida de los involucrados fue significativo. Posteriormente, Silvina Luna y el polaco pusieron fin a su relación, y él comenzó una nueva etapa sentimental con Barbie Silenzi, con quien finalmente formaron una familia al convertirse en padres de una niña llamada Abril. Este video viralizado del pasado, que muestra la confrontación entre dos mujeres en el contexto de un programa de entretenimiento, resurge como un recordatorio de las complejas dinámicas y desafíos que pueden surgir en las relaciones personales y sentimentales, especialmente en un entorno público y mediático como el del espectáculo. En retrospectiva, este episodio ilustra cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio público, y cómo los conflictos y las tensiones pueden llegar a ser objeto de interés y discusión mucho después de haber ocurrido, generando reflexiones sobre el precio de la fama y la exposición mediática en el mundo del entretenimiento. Palsa, Marcelo. Señores, y por el otro lado está usted que sigue metiendo leña al fuego, lo que menos quiero, se está consolidando la pareja, vino Silvina Luna el otro día, estuvo sentadita ahí, y no la quiere ver cerca del polaco a usted, o sea, no se da cuenta, usted sigue, si me invitan a casa a vos, si me invitan a tomar un mate, agarro la bomba, siempre tiene como tema. Pero yo no hago nada, nada. Pero tiene, sí, sí. Ay, usted dice esas frases, y con el polaco siempre tenemos una relación que, bueno, no queremos decir, es nuestro, siempre da a entender como que hay algo más, aunque no pase nada, y Silvina Luna está ahí, y no es de cartón pintado. Pero nosotros pasamos un año muy increíble el año pasado, compartimos un montón de cosas, compartimos... Pero que usted diga, Silvina Luna es insegura, ya eso es duro, en la previa lo estaba viendo hoy, son, no cinco bombas, 150 bombas tucumanas, 72, u, 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 es todo. Pasa que es lo que yo creo... ¿Usted cree que Silvina Luna es insegura? Sí. Se te viene la noche. Y sí. Tremendo, está Silvina Luna ahí, tremendo. Vas a ir, ¿no? ¿Usted es insegura? ¿Realmente siente que es insegura, Silvina? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a Marcelo. Bueno, lo que menos quiero es a Marlí, justo la veo ahí, miro así, está ahí, increíble. Estamos a una cuadra, más o menos. Más o menos. ¿Usted se siente insegura? Porque yo lo dijo con muy convencida. Muy segura dijo, Silvina Luna es insegura. Mirá, Marce, me gustaría hablar porque estoy un poco cansada de esta situación. Que venga, Marcelo, que venga. Mamma mía, se armó la ropa. Espresada. Que venga, que venga, que nada la detenga. La cara dureza de esta mujer, no lo puedo creer. ¿Perdón? ¿Qué? La cara dureza. La cara dureza de esta mujer. Sí, sí, sí. Y voy a decir por qué. Marce, yo no le pedí nada al polaco, el polaco por sí solo decidió dejarle hablar. No, yo se lo pedí. Dejame hablar, por favor. Vos, Juan. Que venga acá, que venga acá, vení, que venga. Que se enfrenten, Marcelo. Marce, si le dejó de hablar es porque él tiene sus motivos. Aunque yo tendría muchos motivos para pedirle que le deje hablar. Y si quiere, tengo una lista y ella sabe los motivos. No, no sé los motivos. ¿No sabés los motivos? Igualmente al polaco le pedí yo que tomemos distancia solamente por respeto a vos. ¿Sabés qué pasa, Barbie? Que estás mintiendo, sos muy cara dura. Tengo todos los mensajes guardados. Y la verdad que si vos le mandás fotos en pelota a una persona que está en pareja, le parece que... Desarte. Perdón, le mandó fotos, no llegué a escuchar lo de las fotos en pelotas. Sí, en pelotas. Entonces me parece que eso no se hace y me parece que eso es provocar. Yo tuve miles de actitudes buenas para tener buena onda con ella porque supuestamente eran amigos y después me entero de estas cosas y bueno, yo boluda no soy. Por ahí tengo cara, pero boluda no soy. La verdad que ahora estamos pasando un momento bueno, que estamos tratando de ser felices, de llevarnos bien y es re feo escuchar a gente que tire mala onda y que diga qué opina de nuestra relación porque sinceramente, Barbie, no me conocés y tampoco sabés cómo somos nosotros como pareja. Entonces no sé de qué lugar opinás que yo soy insegura y no sé de qué lugar opinás que él es un dominado. Vos tampoco me conocés a mí. Entonces todas las cosas que dijiste, no tengo por qué conozca, no está bueno porque yo también tengo una familia que está mirando de los dos lados. Si yo veo que vos le estás mandando fotos en bol a mi novio, o sea, no tengo más nada que hablar de vos. Le voy a pedir yo por favor que las muestre a él. Entonces, eso Solomar se quería aclarar esto porque me parece que se dicen cosas que no son y bueno, yo no quería llegar a esta situación, pero la estoy diciendo para defenderme. Y le voy a pedir las fotos, así las muestra acá en la pantalla gigante. Mirá, no creo que lo haga porque es caballero, no creo que haga eso y no creo que vos tampoco lo admita. Así que como vas a seguir mintiendo, prefiero que termine acá la charla. Yo no estoy mintiendo y le voy a pedir por favor que las muestre y que lo aclare acá. Bueno, tremendo. ¿Para qué preguntar? El arranque, el arranque, quedamos, o sea, lo de ustedes, el bloqueo de ustedes fue, te digo. ¿Todo bien? Nos quedamos con el cisne, es una imagen angélica. No es nada, fueron un par de horas nada más, no fue nada, un ratito. Al otro día estaba todo bien. ¿Y ahora? Un tenudo cuidado.